Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Desde el cielo de nuestra mañana Desde el cielo de nuestra mañana Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo Sobre María Santísima y los apóstoles A todos los presentes los invitamos a rezar el Santo Rosario Para que no distraigan a los que están platicando No distraigan a los que realmente están pensando con devoción Dios te salve María, llena de gracia El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo María, llena de gracia, llena de misericordia Agradecemos también a la familia que nos recibió con este altar Dios los bendiga Los invitamos a la Santa Misa A Juan Diego le dijo la Virgen A Juan Diego le dijo la Virgen Este cerro el hijo, este cerro el hijo Este cerro el hijo para ser mi altar Este cerro el hijo, este cerro el hijo Este cerro el hijo para ser mi altar Desde el cielo, una hermosa mañana. que no naciste ayer ojo todas las flores y en la vida y en la vida contigo y en la vida 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 ay y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!